La médica legal te voy a la selección, por eso. Si no, de no ir, entonces será acusada por un delito de desobediencia. ¿Tengo que ir a la unidad? Por eso. Si nos acompaña, vamos, te certifican médica, no hay problema y vienes para acá. Ahora mismo te voy. La doctora estáis esperando de todo hace ratito. Ah, voy. Te esperamos. Ya espérenme. Vale. No, para nada. No se ha ido, voy.